¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Furia y os voy a explicar cómo subir y bajar de nivel en Zombies. Primero decir que hay diferentes prestigios por llamarlos de alguna manera. Tenemos un hueso, dos huesos, una calavera, una calavera con ojos azules, la calavera con cuchillo, calavera con cuchillos con ojos azules y por último calavera con escopetas y una calavera con escopetas con ojos azules. Bien, cada prestigio consta de cinco niveles, que son los palitos que van saliendo a la parte superior izquierda de cada prestigio. ¿Cómo subir de nivel y pasar de prestigio? Tenemos que jugar al modo Zombies y hacer buenas partidas, matar el número mayor de Zombies en cada partida, no morir, revivir a los aliados, etc. Hay varios vídeos y comentan que tienes que jugar y hacerlo bien y si no juegas te bajan, ¿vale? Pero voy a deciros por experiencia propia qué tenéis que hacer para subir de niveles, ya que tengo un colega que juega muchas más partidas que yo, pero no sube tanto, ya que hice tres partidas y me subieron dos prestigios. Estaba con la calavera con cuchillo y pasara a la calavera con escopetas. En cambio él solo le subió dos niveles del prestigio en la calavera que estaba y es ahí cuando encontré la explicación a todo el asunto. Resulta que tanto él como yo estamos jugando muchas partidas pero solo en el modo Transit, ya que tienes el mapa abierto, las partidas son más largas y tienes más opciones y es un modo más entretenido. Pero en cuanto cambiamos de modo y jugué una partida en supervivencia en el mapa de granja y luego como salió el mapa de Nooktown, jugué dos partidas en de supervivencia y como tanto en la granja y sobre todo en Nooktown, reanimé muchas veces a los aliados al acabar esas tres partidas, subí dos prestigios y tenía la calavera con escopetas. En cambio mi compañero que siguió jugando varias partidas solo en el modo Transit no subió tanto de nivel. Esto quiere decir que aparte de hacer buenas partidas en general, también tenéis que ir cambiando del modo de juego. Conclusión, que por muy bien que lo hagáis pero solo jugáis por ejemplo en el modo Transit, subiréis más niveles si hacéis varias partidas en diferentes modos de juego. Por ejemplo una en supervivencia, otra en el partida de pena, otra en individual, etc. Si vais cambiando de modo de juego y hacéis buenos resultados, subiréis más rápido que si solo jugáis a un mismo modo. ¿Y por qué bajas de nivel o prestigio? Pues simplemente por no jugar. Si estás dos o tres días sin jugar, cuando te vuelvas a conectar, puede que te haya bajado algo de nivel o algún prestigio. Por jugar mal, no os bajará de nivel. Simplemente os costará más subir de nivel. Así que jugar en diferentes modos y hacer buenas partidas y reanimar a los aliados. Eso me fue muy bien. Y si dejáis de jugar unos días y os ha bajado de nivel, simplemente es por eso, por no jugar. Pues espero que os haya servido de ayuda. Ya me diréis que tal os va. Dejadme un like, un comentario, suscribíos si no lo estáis, si queréis seguir más vídeos, que tengo muchos pendientes. Y ahora dejaré tanto en las anotaciones y también en la descripción del vídeo, links a otros vídeos de trucos, glitches, aster eggs, el huevo de pascua del modo zombies. Ahora sí, ya se ha terminado. Me despido. Saludos y hasta la próxima.